No se asusten, no vamos a cantar nosotros. No, ni a cantar ni a bailar, no, nada de eso. La idea es que esto realmente está fantástico, está muy bueno. Yo pensaba, ya se lo comenté a algunos amigos, ¿no? Acá está ocurriendo algo fantástico. La idea de juntarnos, también sin duda el convocante es Juan, ¿no? Sinceramente es un anuncio, para mí en lo personal, increíble. Porque tengo amigos de la infancia, tengo amigos de una época del libro en el que trabajé en el libro, tengo amigos de la APA, amigos del barrio. Parezco Roberto Carlos. Esto está lleno de amigos, y lo que más me gusta presentarles es eso, ¿no? que nos juntemos en este lugar. Además, agradecerles a, en este caso, a alguien que se puede viajar. Sí, pero todavía no tenemos otro punto. Le agradezco a esta comisión, de este local, que ha tenido la gentileza de facilitarnos el mismo, por una cuestión de de camino para que tengamos un lugar un poco más de acuerdo a a lo que ustedes se merecen y este porque nosotros funcionamos en un club que está en un pillado no se rígan de la palabra no se llama así y mil novecientos a mil a novecientos entonces entonces es un poco la historia de ese club de la sanción que existe no había que ver ese club sí, venimos desde ahí luchando por por este barrio y la idea de hacer este centro de jubilados fue de unir de los miembros del club de los miembros de acá pero más que nada fue la necesidad de hacer un centro de jubilados que no tuviera ningún tipo de contacto partidario porque política hacemos pero no somos política partidaria y ya el nombre que tiene este centro es doctor no divide no divide y lo que necesitamos es unión y unión es de dónde es de lo que estamos de acuerdo porque evidentemente debemos tener muchas cosas que no te acuerdas por ejemplo ese fue nuestro primer el otro primero del letrero ese letrero hecho pintado por un compañero que se puso con el pincel y nos hizo esto y de ahí todos los sábados a la esquina repartiendo volantes que hacen otros jubilados del centro y así fuimos armando esa y este señor que no lo quiere decir pero le avisaba el anillo de Honduras yo no sé por tener la mínima puga pero bueno entonces ahora después de tantos agradecimientos me gustaría si no tengo más nada que decir si lo único que tengo que decir es que recibamos a Juan Pablo no hace falta como se lo merece ya ahí no hace falta no hace falta Amén. 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 Amén.